...la segunda conferencia de esta tarde en las vigésimas primeras jornadas informáticas del Uruguay. Antes de comenzar les pedimos por favor que silencien guapá en los celulares. En este momento vamos a tocar el tema Green Computing, reducción del consumo electrónico en el CPD, un caso de referencia, con nosotros está Pablo Pereira de Interamericana de Cómputos, bienvenido, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Pará, es complicado. Hola. Bueno. Buenas tardes. Pará, es un buen par. Muchas gracias a todos por venir. La idea es contarles un poco sobre una experiencia que tuvimos con este producto en un cliente. Antes de contarles directamente cuál fue nuestra experiencia en el cliente, quisiera ponernos un poco el conocimiento de lo que es el producto, de lo que es IBM System Director. IBM System Director es un producto que no es nuevo, es un producto que ya tiene bastantes años en el catálogo de productos IBM. Es un producto que últimamente ha ganado mucho foco porque se está posicionando como la herramienta de administración de las plataformas IBM. IBM System Director es un producto de administración y monitoreo de plataformas que funciona con todas las plataformas IBM, desde mainframes hasta sistema series 86. Nos va a ayudar a administrar y monitorear nuestros equipos, no solamente equipos de IBM, sino que se integra también con equipos de terceros, equipos de otros fabricantes y con productos de monitoreo y de administración de otros fabricantes también. La idea es que IBM System Director nos va a ayudar a mejorar la automatización de nuestro data center mediante el monitoreo y la ejecución de tareas automáticas. Nos permite descubrir la infraestructura que tenemos en nuestro data center y aplicar ciertos criterios de administración, por ejemplo, podemos agrupar los recursos desde el punto de vista del negocio, podemos agrupar los servidores, por ejemplo, en una solución y monitorearlas como un todo y poder aplicar políticas sobre las componentes de los negocios. Por ejemplo, si yo tengo una solución que es un servidor de base de datos con un servidor de aplicaciones y quiero monitorear eso como un negocio, yo me puedo enterar, por ejemplo, que el negocio está teniendo una indisponibilidad porque alguna de sus componentes tiene una indisponibilidad. Este producto pone el foco en la salud del sistema. Nosotros podemos configurar alertas que nos van a informar sobre cualquier cambio en el comportamiento del sistema que estemos monitoreando. Por ejemplo, nos podemos configurar alertas que nos avisen cuando cierto equipo sobrepase un umbral de utilización de su CPU, por ejemplo. Es muy intuitivo, nos podemos armar nuestra vista con íconos, con grupos de los sistemas favoritos que queremos monitorear. Y como decíamos antes, se integra con otras plataformas, con otros equipos de otros fabricantes, no solamente equipamiento IBM. La arquitectura de System Director es la que vemos en la gráfica. Básicamente, nosotros vamos a tener un servidor de System Director instalado que se va a comunicar a través de la red con los equipos administrados. Esos equipos administrados van a ser descubiertos y van a ser incorporados a la base de datos del director y pueden ser monitoreados o administrados. Se va a instalar un agente en los equipos clientes o puede trabajarse también sin agente. Lo que vamos a poder hacer sobre los equipos que estemos administrando, sobre los equipos monitoreados, va a depender de si tenemos agente instalado en ese cliente o no, y del tipo de agente que tengamos instalado. Podemos llegar desde monitorear el consumo de CPU hasta realizar operaciones avanzadas sobre un equipo, apagarlo, prenderlo, periodo, usuario, y un montón de cosas. Básicamente, todas las tareas de administración las podemos realizar desde aquí. La arquitectura que estamos viendo en el gráfico es una arquitectura para una instalación bastante grande, en la que vamos a tener varios servidores. Imagínense que esto podría llegar a ser un sitio, otro sitio remoto y un servidor que los estaría monitoreando a ambos para evitar el tráfico de todos los equipos que estén en un sitio hacia un servidor que esté fuera de ese sitio. Y bien, resisted director se instala básicamente con un producto y se le agregan funcionalidades a través de lo que vamos a llamar plugins. Un plugin es una componente de software que se le agrega a la instalación que tengamos realizada de director y nos va a dar funcionalidades adicionales. Los plugins, algunos van a ser libres y otros van a ser licenciados. Vamos a ver algunos de los plugins que podemos instalar sobre director. Uno de ellos es el service and support manager. Service and support manager es el plugin que nos va a dar la utilidad de abrir tickets contra el soporte de IBM cuando director detecte que hay algún problema con algún cliente. Por ejemplo, director está monitoreando un equipo, a ese equipo se le rompe el disco. Este plugin se va a conectar con el centro del soporte de IBM y va a abrir un ticket automáticamente contra el soporte de IBM. Puede pasar que nos aparezca el técnico de IBM con el disco bajo el brazo y nosotros ni siquiera nos enteramos de que ese disco había fallado porque de pronto sucedió en la noche. Esto automáticamente se encarga de esa gestión. Este es un plugin que tiene un foco bastante grande, es el plugin de VMControl. Y digo que tiene un foco bastante grande porque es uno de los plugins que en su versión Enterprise nos ayuda a la implementación de CloudComplete. El plugin VMControl se encarga de administrar toda la virtualización de nuestra instalación. Es compatible con los virtualizadores, con VMware, con Zen, y nos va a servir, según la versión que tengamos, desde visualizar, monitorear la salud de nuestra plataforma de virtualización, controlar esa plataforma de virtualización y en su versión Enterprise nos va a servir para automatizar la virtualización. En este punto estamos directamente en lo que es CloudComplete. Por eso digo que es un plugin que tiene bastante foco por parte del IBM porque se está utilizando para ese tipo de implementación. Es un plugin que tiene su propio redbook para los que no conozcan, IBM junta a técnicos de todo el mundo, les da todos los materiales y la idea es que en un mes, un mes y medio, esos técnicos salgan con un libro sobre el producto del cual se le da el material. En este caso se juntaron varios técnicos, se les dio equipamiento, se les dio director y el plugin de VMControl y lo que se escribe en estos libros es información mucho más práctica que lo que van a encontrar en un manual. Seguramente en este tipo de manual. Seguramente en este tipo de libros encuentran manuales de cómo hacer las cosas efectivamente. Tiene su propio redbook, ahí notamos que tiene un foco muy importante. El plugin de NetworkControl es el plugin que se va a encargar de la administración de la red de nuestro data center. A través de esto vamos a poder configurar switches, VLANs, en fin, administrar todo lo que es nuestra infraestructura de red. StorageControl nos sirve para administrar lo que es nuestra plataforma de storage. Tanto equipos de discos, como switches de fibra, todo lo que sea tareas inherentes a la administración del storage, se va a hacer a través del plugin de StorageControl. Hay otros plugins adicionales, como son, acá presentamos una lista, son plugins para ayudarnos con la administración de lo que es clusters, máquinas virtuales que mueven de servicios, cuidar a otros, plugins que van a ayudarnos con lo que es la seguridad de nuestro data center. Hay muchos plugins, la lista completa la pueden ver en el sitio. IBM System Director es un software que es gratuito para instalarse el servidor. Ustedes pueden ingresar a la página de IBM, pueden ingresar directamente a esta URL, o si no, ingresan al sitio de IBM y buscan Director y enseguida van a encontrar la página principal del software. Y aquí van a poder bajarse el software. Lo que pueden bajarse es el servidor. El servidor está para bajar tanto para Linux como para Windows como para iX. Esto es gratis, lo pueden bajar, lo pueden instalar, configurar y ya están monitoreando los equipos de su data center. De ahí en más, las funcionalidades que puedan agregar van a depender de los plugins que quieran agregar. Algunos de ellos libres, otros que tendrán que licenciar. En la oreja resources vamos a encontrar los sitios de donde vamos a bajar el software y también tenemos la posibilidad de bajar los plugins con modalidad de trial por 60 días. Por ejemplo, plugins como VM Control, como Storage Manager, ese tipo de plugins los podemos bajar en modalidad de trial. Para instalarlos, probarlos y después decidir si lo implementamos. También tienen para bajar de este sitio, documentación del producto, Redbooks. Hay información sobre educación del producto y tenemos también información sobre foros. Si tenemos algún inconveniente con nuestra implementación, si decidimos bajarnos, instalarlo, configurarlo, tenemos la opción de acudir a los foros. En este foro se van a encontrar con que la respuesta es muy buena porque, como les comentaba, IBM está poniendo mucho foco en este producto y la idea es que las dudas que tengan los clientes, las iniciativas que hayan con respecto a este producto salgan rápido, que la gente se interese en este producto. IBM tiene técnicos especialistas en director contestando preguntas en este foro. Ahora las respuestas siempre van a ser bastante rápidas y de muy buen nivel. Una ubicación que les puede servir para empezar a meterse en director es YouTube. IBM tiene un canal en YouTube que es el canal de director. Y acá van a encontrar un montón de videos en el cual van a ver que tienen diferentes niveles los videos. Desde lo más básico hasta las operaciones más complejas que puedan llegar a realizar sobre director. Van a encontrar videos desde qué es director hasta cómo configurar IBM Control con VMware. Visitenlo, les va a servir como una presentación un poco más bajo nivel que lo que vimos hasta ahora. Hasta acá una brevísima reseña de lo que es IBM Systems Director. Simplemente para ponerlos en conocimiento de que existe este producto y de que se le pueden estar los clientes para utilizarlo en su estructura. Ahora vamos a ir acercándonos a lo que fue la prueba de concepto y nuestra experiencia en el datacenter. ¿Alguien sabe qué es eso? Para los que no saben lo que es, esto es el volante de un auto de Fórmula 1. Bastante distinto a lo que es el volante de cualquier auto de Fórmula 1. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, un auto de Fórmula 1 durante una carrera no funciona el 100% de la carrera al 100% de su capacidad. Hay momentos durante esa carrera que no pasa nada en la carrera. La carrera está tranquila, está todo el mundo circulando a su ritmo y limitándose nada más que a hacer pie. En esos momentos los equipos le pueden dar indicaciones a sus pilotos para que bajen el consumo de combustible de los autos. Esto es posible a través de, por ejemplo, pelillas como esta que modifican la riqueza de la mezcla del combustible que les llega a los motores. De este modo ellos pueden ahorrar combustible para guardarlo para el final, para hacer su último ataque, administrar la energía que tiene el auto. En nuestros servidores podemos hacer exactamente lo mismo. La idea es que nuestros servidores tampoco están funcionando al 100% durante todo el tiempo. Durante la noche hay muchos servidores que se limitan a ejecutar algún trabajo batch o simplemente respaldos que de pronto no consumen muchísimos recursos. Entonces podemos aprovechar esa baja de la carga de trabajo en el servidor para ahorrar energía. En nuestros servidores no vamos a tener un botón para bajar el consumo de energía. Lo que vamos a tener que usar son otras herramientas. En este caso la herramienta que vamos a poder aprovechar es Active Energy Manager. Active Energy Manager es otro plugin que podemos instalar sobre EVM Systems Director y que nos va a brindar utilidades para controlar, monitorear y medir el consumo de energía de nuestros servidores. Cuando digo controlar, quiero decir que vamos a poder modificar parámetros de funcionamiento de nuestros servidores para optimizar el uso que hacen de la energía. ¿Cómo va a optimizar ese uso? Bueno, Active Energy Manager puede aplicar políticas de consumo de energía sobre los servidores que estén administrándose con este plugin. Las políticas van a variar según lo que yo quiera hacer sobre ese servidor. Yo tengo políticas súper estrictas que pueden ir a poner un cap del consumo de la energía que puede hacer ese procesador. Por ejemplo, puedo decirle no me consumas más de 600 watts. Estas políticas están permitidas, pero puede que no a todo el mundo les guste porque les puede resultar que bueno, que si yo preciso que mi servidor se desempeñe en su performance total, no puedo topearle la energía que puedo utilizar. Entonces, hay políticas más blandas que consisten en decirle al equipo que cuando no esté trabajando a su capacidad, ahorra energía. Le podemos decir que, por ejemplo, cuando no tenga mucha carga de CPU, cuando no tenga mucha carga de usuario, el equipo realice tareas sobre su configuración para bajar el consumo. Tareas que pueden consistir en, por ejemplo, bajar la performance de la CPU. Una de las componentes que más consume en un servidor es la CPU. Podemos establecer que baje la velocidad de los fans. La CPU va a estar trabajando a menos exigencia, entonces va a disipar menos calor, precisa menos entrenamiento, se pueden bajar la velocidad de los ventiladores, y con eso se logran ahorros de energía. Activa Energy Manager es otro plugin que tiene un foco importante de IBM. Es otro de los plugins que presentan su propio Redbook. Aquí vemos el Redbook, que está actualmente disponible, y a pesar de que pueda no ser la versión que está actualmente disponible, igualmente las tareas básicas, la idea básica del plugin es la misma, así que si quieren usarlo para consultarlo, para hacer alguna prueba en sus pacientes, lo pueden consultar tranquilamente, tiene material muy rico. Una cosa que les iba a preguntar, esto es un niño hermoso, que es que uno de los autores encargados de escribir el Redbook sobre administración de energía en servidores, es David Watts, es genial. Mario Rodríguez es un compañero que trabaja en IBM, y que fue a esta residencia a escribir este libro, que menos Mario no estaba porque se iba bien disparate. Bueno, entonces vamos a meternos en lo que fue la prueba del concepto EMU. Para probar las bondades de estos productos, tanto de IBM System Director, como de Active Energy Manager, nos embarcamos en una prueba del concepto, junto con los medios de IBM y de UT. La idea fue seleccionar un universo de máquinas de los datacenters de UT, y hacer una instalación de IBM System Director, para probar funcionalidades de management, de monitoreo, para probar la integración con otras herramientas de monitoreo, un poco acompañando el camino de UT hacia lo que es la nube, tratando de dar una manera. En particular, uno de los plugins que pudimos probar, es el plugin de Active Energy Manager. La idea es, en esta prueba del concepto, nosotros teníamos disponibles 4 servidores Power 7, P750, de los cuales decidimos habilitar el ahorro de energía, el plugin de Active Energy Manager en uno de ellos, y aplicar una política que no impactara en la performance del equipo. Entonces, decidimos activar esa política en uno de sus servidores, y ver qué pasaba. Lo que se eligió fue configurar el servidor para que, durante los momentos en que no hubiera una carga de trabajo importante, ahorrara la energía que pudiera. IBM System Director, el plugin de Active Energy Manager, nos da herramientas de monitoreo del consumo de energía de los equipos que están en la solución de Director. Algunas de esas herramientas son, por ejemplo, las gráficas que vemos a continuación. En estas gráficas, tenemos una de las máquinas a las cuales no se habilitó el consumo de energía, y el gráfico correspondiente a la máquina en la cual sí se habilitó el consumo de energía. Las dos máquinas tienen la misma configuración, esa era una de las claves para poder comparar los resultados. Vemos que, en la máquina que no tiene el ahorro de energía activado, la máquina consumió un promedio de 800 watts hora. Estas son las gráficas del consumo de energía. Y aquí vemos, en esta otra máquina, que los promedios están rondando los 600 watts. Con algún pico subiendo un poquito. Estas son horas de trabajo y el resto es durante las horas de la noche. Bueno, acá ya notamos un ahorro importante en lo que es energía. Tenemos 200 watts hora, mira. Que no solamente es ahorro en energía, en electricidad pura. La idea es que es ahorro en otros ámbitos, porque estas máquinas trabajando a este ritmo, a este régimen, van a generar mucho menos calor que otras máquinas que están trabajando al 100% de su capacidad. Entonces, logramos ahorro por otro lado también. Logramos ahorro por el lado de enfriamiento de nuestro data center. Entonces, cuando calculemos el costo tenemos que tener en cuenta ese tipo de variables también. Además de los gráficos de consumo de energía, Active Energy Manager nos presenta otros gráficos, como por ejemplo, el de disipación de calor por parte del servidor. En el gráfico de arriba, tenemos nuevamente el servidor en el que no se habilitó el ahorro de energía. La línea marrón que observamos en el gráfico se corresponde con la barra de la derecha, y es el porcentaje de uso de la CPU. Como vemos en la gráfica, la CPU estuvo siempre en el 100% de su capacidad de uso. La otra línea es la temperatura de los gases que salen del equipo. Como vemos, está cercano a los 40 grados. El otro servidor al cual se le habilitó el ahorro de energía, vemos que el uso de la CPU varía. No el uso de la CPU, si yo soy usuario final y estoy usando la máquina, no es el uso de la CPU con respecto a mí. O sea, la CPU a mí me va a rendir igual en ambos casos, yo no me voy a dar cuenta de esto. Sino que es la velocidad a la cual trabaja la CPU internamente para la máquina. Entonces, vemos que la CPU durante este periodo trabajaba un 30% durante la noche, y este es el pico que vemos durante las horas del día. Acercándose, perdón, 30% no, no, fue únicamente... En el 50%, llegando al 100% durante el día, y luego vemos que la noche otra vez vuelve a su 50%. Observen la temperatura de los gases que salen de ese equipo. Anda pisando los 30 grados. Tenemos un equipo que está disipando 40 grados contra uno que está disipando 30. La energía que necesito para enfriar el otro equipo es bastante menor. Y eso me va a repercutir en los costos. Inclusive, durante esta prueba de concepto, nos pasó que un día se rompió un equipo de aire acondicionado, y durante la reparación tuvimos que buscar medidas para tratar de que los equipos disiparan la menor cantidad de calor posible. La primera medida fue apagar todos los equipos que no fueron indispensables. Y otra medida fue activar ahorro de energía en todos los equipos que teníamos, en todos los pagos. Con esto logramos disipar un poco menos de calor y que, bueno, durante la contingencia, los equipos que quedaban funcionando, los aeros acondicionados que seguían enfriando el data center, trabajaran lo más a los lados posible. ¿Sí? Además de los valores de consumo de electricidad, los valores de disipación de calor, nosotros tenemos la posibilidad de ingresar al Activa Energy Manager el costo que tengamos calculado para nuestro kilowatt-hora. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ingresar en dólares y tenemos la posibilidad de consultar para un equipo dado diferentes valores, como por ejemplo el consumo de ese equipo en dólares y el ahorro que hizo ese equipo en dólares también para un periodo dado. Acá tenemos la calculadora de costo de energía. El Activa Energy Manager va a calcular en base a la potencia que debería consumir ese equipo según la configuración que tiene y nos va a dar un estimado de lo que vamos a gastar de corriente por ese equipo. ¿Sí? También tenemos la calculadora de ahorro de energía. En esta calculadora, el Activa Energy Manager lo que hace es fijarse la configuración del equipo, calcular lo que debería gastar ese equipo con esa configuración en plata y calcular lo que efectivamente ese equipo consumió y nos presenta una cifra que es el importe que ahorramos en energía para el periodo. ¿Sí? En este gráfico lo que vemos son tres servidores que no tienen habilitado el ahorro de energía y un servidor que sí tiene habilitado este ahorro. ¿No? Este... El periodo que seleccionamos fue de un mes. ¿Sí? Entonces, si lo vemos un poco más en detalle, podemos observar que este servidor con el ahorro de energía en este periodo ahorro 132 dólares. ¿Sí? 132 dólares. ¿Qué? Si lo multiplicamos por la cantidad de servidores de ese tipo que tenemos y lo llegáramos a anualizar, se convierte en una cifra bastante interesante. ¿Sí? Este... Active Energy Manager es uno de los plugins que es licenciado. Este... Entonces, bueno, hay que poner en la balanza el tema del costo y de los beneficios que podamos llegar a tener y sacar las cuentas. Active Energy Manager no solamente se integra con las plataformas Power. Estos equipos, los equipos del nivel de Enterprise de IBM, tienen integrados chips que manejan internamente la energía. Active Energy Manager se va a... va a trabajar con todos los equipos que traigan ese chip. Este chip viene en lo que es la línea X86, también la línea Mainframe y Power. ¿Sí? O sea que cualquier equipo Intel que tenga esta capacidad lo van a poder... van a poder obtener un ahorro de energía con este plugin. ¿Sí? Yo... los invito a que los que bajen este producto, es un producto que está muy interesante y desde ya les digo que tiene un foco muy importante. Hoy estaba en una charla de Pure Systems, ¿sí? Y... la administración de Pure Systems básicamente es a través de IBM System Director. ¿No? IBM System Director se está metiendo en todo lo que es la administración de las plataformas de los equipos IBM. El producto está disponible en la web, lo pueden bajar, lo pueden probar, este... y bueno, les va a... les va a ayudar bastante en la gestión de la... de la... ¿Sí? Bueno... eh... yo no sé si tienen alguna pregunta... un comentario... ¿Le vamos a pasar el micrófono? ¿Le cambiamos? ¿Le pasamos este? No sé, Pablo, si podés aclarar cómo... cómo el hardware empieza a consumir menos, o sea, qué hace... porque... recién hablábamos de ocupación de CPU y creo que no es exactamente eso, es un porcentaje... Exacto. ¿Cómo hace para ahorrar energía el chip, digamos, de militares? Claro. Eh... El chip baja la frecuencia a la que trabaja. Ah... ¿Sí? ¿Sí? El chip va a bajar la frecuencia a la que trabaja, y entonces va a lograr un ahorro de energía por ese lado. Eso, en cuanto a CPU. ¿Sí? Eh... En cuanto a otras componentes, por ejemplo, puede bajar velocidades de discos. ¿Sí? Eh... Una de las componentes del disco que más consumen es el motor. Entonces, por ese lado se va a lograr un ahorro importante. Eh... Estos equipos precisan mucha refrigeración y tienen muchos ventiladores, que también consumen bastante, porque tienen todo lo que sea medio mecánico en una computadora, consume una importante cantidad de energía. Eh... Los motores de los ventiladores también. Entonces, a los motores de los ventiladores les vamos a bajar las revoluciones, y eso logra un ahorro importante del consumo de energía. ¿Sí? Eh... Eh... Podés, este... Si tenés una política agresiva de ahorro, o sea, podés poner a dormir una máquina, o sea... Sí. Las políticas agresivas de ahorro, eh... Hay que manejarlas con mucho cuidado, porque pueden llegar a impactar en la performance del equipo. ¿Sí? Las políticas más laxas, como por ejemplo la que usamos en la prueba de concepto, no impactan en... No hay forma de que impacten en la performance del equipo, porque es justamente la idea. Que cuando puedas, ahorra. Cuando no puedas, hace que el equipo funcione a su capacidad normal. ¿Sí? Las políticas más firmes son más peligrosas en cuanto a la performance. ¿Sí? Eh... Esas políticas, por ejemplo, pueden llegar al punto de, de pronto, mover toda la carga de una máquina a una que esté con menos carga. Supongamos que tenemos dos equipos con varias particiones. Algunas de las particiones bajan su consumo durante la noche. Entonces podemos mover esas particiones de un equipo a otro. Y el equipo que queda libre, que no le queda ninguna partición, eh... Lo podemos mandar a pagar. ¿Sí? Este tipo de políticas se pueden, eh... configurar con este tipo de herramientas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, simplemente para cerrar, eh... Los que le querían comentar, bueno, los incentivos de vuelta. A que lo usen, que lo prueben. Van a ver que se van a... Se van a enganchar por este producto, porque está muy amigable. Este... Y el plugin de Active Energy Manager, también, eh... Pruebenlo. Bájenlo. Pruebenlos. La modalidad traer. Porque nos va a ayudar en varios frentes. ¿Sí? La idea es que... Nos va a ayudar a contribuir con lo que es el medio ambiente. ¿Sí? Vamos a ayudar a la naturaleza. Vamos a estar ahorrando energía. Y algo que no es menos importante. Vamos a estar ahorrando dinero. ¿Sí? Así que, bueno. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.